sean bienvenidos a otro vídeo más allá está solo medio sal el alfonso porque les quiero enfocar cómo se ve toda la estructura estructura yo queriendo hablar profesionalmente estructura metálica y vean allá tenemos una nube nada más que nos quiere traer agüita mira chenny vos sos solecito no nubes yo hay una nube y se sube la chenny espérate que no te miras mucho te voy a enfocar desde por allá sólo se mira tu pecho ajá pues ahí está la solecito que ya quiere convertirse en nube como que ya quiere ver si te va a pasar la cámara este corredor es diferente porque este a los que hemos lo que hemos hecho si porque es diferente porque estoy viendo la forma de ustedes de acá se escucha su voz bien va bien digo yo tiene que estar en la otra colonia se escucha también y si ahí se mira todo ahí de allá arriba si desde acá podemos ver desde acá podemos ver es que la Dani ajá es vecina de Doña Rosa ah cierto ese que le va a hacer música le va a hacer desde ahí la Dani música le va a hacer cabal y si ahorita ya de tardecito bien bonito y ya esto ya uno dice ah puchica ya es un gran avance ajá y ahorita ya de tardecito se siente hasta más fresco acá porque corre un aire medio día mi vez se puede andar uno con otro chino porque veo un solazo aquí ahí soy yo soy yo sí pero vean desde acá desde el techado el próximo techado es de Doña Rosa hay un gran paisaje natural si puede por ahí 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 donde está la Dani sería la sala ah sí y allá Alfonso el comedor el comedor o al revés si puede para allá se va a hacer la cocina y aquí la el agua porque fíjate que te das cuenta aquí entra el tubo mira del agua del agua aunque pues no sabemos aún porque fíjate que este mister pues solo está pasando la bomba ajá y entonces al final pues no sabes si si hay que tiene que comprar una Doña Rosa pero hay bolpitas pequeñas si pues por otro tipo o entre todos los vecinos se pueden unir me parece que cada quien tiene su bomba ahora si no sabía ese dato ajá este la única que no tiene es Doña Rebeca Doña Rosa actualmente si pues ajá ellas dos ellas no tienen entonces cada quien tenía su su bomba y Jala Doña Rebeca explicaba que digamos que ella tiene su bomba y con la luz para que nadie pelee cada quien trae su extensión va si pero este o solo ella no por ejemplo este Doña Doña Lesbia pues tiene su ya tiene su pojo también aparte ajá Doña Lesbia también entonces este pues los vecinos pues tienen su pojo también va pero prácticamente de que la vez pasada se estaba se quedaron fondos para poner una pilastra y se pasan para este lado muy feo para no pues para enfocar también como se ve desde acá los cuartos ahí en medio va a ser lo que es el baño y la ducha acá sería uno de los cuartos este cuarto viene Doña Rosa bien te quiero va a ser otra que venga es que va a comprar un yundito ahí para para invitarle a los soldadores si y aquí a pelo en los mediodía estaban los pobrecitos dándole va a Jenny todo quemadito se miran y no y soldadores o la granja es que se miran bien ya no se miran rojos no que del puro soldado así carato para que se miren tus tres salvadas y mi fleco es que se quemó el soldador para que le miren sus trenzas es que está quemado es que un solazo que me he entendido pues sí y están todos quemados o sea lo que pasa es que aquí no se aguanta el soldador imagínense estar soltando todavía y los señores ellos se aguantan ellos se aguantan pero como se siente fuerte pero descansar un rato también porque de tanto y igual que la vista se te se te nublea el que está nublado no ya está nublado ya el que ya está nublado ya se me nubló la vista acá todavía falta que van a soldar acá para que quede bien seguro ah sí es que no no han terminado de soldar todo ahí todavía tienen el puento vean esta es la plata no miren pues que bueno muchachos vean ahí ya ya está soldado conectaron el puento así es como ya se está poniendo la estructura metálica acá donde doña Rosa viuda y si alguien pues desea seguir apoyando acá para que se pueda terminar el proyecto de doña Rosa pues muchísimas gracias y por acá vino doña Rosa con un suyo vaso suéltame con la nena hay que cuidado no si usted qué dice o déle la manita déle la manita que se vaya para allá déjala miña Rosa pues nos está invitando a un yugo de cocayito le voy a ayudar porque la nena está chileada está como que como no nos conoce va ajá entonces quiera que no pues está llorando y le vamos a ir acá jóvenes 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 aún no hay será que hay en el sector de nosotros también ay no le creo yo iba a gastarle la carga a mi teléfono es que fíjate que este se organiza de un día o dos días antes y fíjate que se había organizado lo de la luz que no le iba a ver doña lesbia acá para el soldador pero yo estoy viendo que está su planta es lo que es lo que es lo que es lo que es industrial vaya andaba viendo a mi novio vaya y si mira bueno dije hola solecito y ya empezó a salir cabal con el agua no para a la nena ay yo sé al día al día bien pues si anda viendo a mi novio como chicas otro motivo va a fregar y si y allá por allá le cambio la pata son las quebróis si es verdad si de verdad se le quebró no yo sé por lo que te digo le quebraste la pata no vos te lo quedas enllezado ahorita le pido poner resorte resorte va a brincar de ver el resorte le cambió para que brinque más un tutopo y la casa que le vas a decir a los suscriptores y cuál es tu cuarto le doy un beso a todos que me están viendo gracias a don darío don darío don darío don darío y mr charlie y mr charlie mr charlie eso él me da risa por decir darío 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 yo cuando estaba pequeña mandarío le decía un don que se llamaba darío yo tenía que decir cuando estaba chido que tenía los dientes igual no también en las fotos en mis fotos que me tomaban yo todavía tengo se miraban negros todos por allá puro los tronquitos vení pero vos traes creída por por hubieras que he ganado tengo ¿y doña rosa? pues sí doña rosa pues sí doña rosa ¿qué necesidad tiene en su corazón o qué felicidad tiene en su corazón doña rosa? pues ahí va a salir que ya se va a estar poniendo el techo de mi casa ¿verdad? y que Dios ¿verdad? que Dios toque corazones ahí a las personas ¿verdad? que me apoyan ¿verdad? porque hace falta lo que es la puerta y las ventanas ¿verdad? la luz también sí es cierto y la luz y ahí los que me van a ayudar ¿verdad? que Dios los bendiga y que Dios los cuide donde quiera que se encuentre ¿verdad? y gracias así es ahí pues a los amigos ahí pues invitamos ahí ¿verdad? así que pues quisieran apoyar acá pues a doña rosa pues se la vamos a agradecer bastante gracias mi amor el techo pues se va a poner el día de de hoy pero fíjate pero fíjate que realmente pues este como hablábamos no va a alcanzar hay un fondito nada más pero fíjate que nos faltan lo que es las puertas las ventanas y también lo que es este lo de la luz ¿verdad? entonces y pues solo nos sacaría para el repello y para el piso y tal vez si quisieran apoyar aquí a a doña rosa pues se lo vamos a agradecer bastante ¿verdad? Dios se lo paguito cada donaciones que han hecho para la familia ¿verdad? sabemos que Dios pues no se queda con nada y las manos que siempre dan ¿verdad? Dios pues los bendice más y acá pues unas personas que necesitan de su hogar ya muchísimo tiempo pues era el sueño como decía doña rosa va de su finado esposo pero ahora gracias a ella a los suscriptores pues se le está haciendo un sueño hecho realidad muchísimas gracias Dios pues lo va a seguir bendiciendo con lo que ha hecho Mr. Charlie y Don Darío también y alguien más que desea apoyar pues muchísimas gracias bueno entonces les vamos a dar un enfoque final de cómo está quedando la casita que tenemos por este lado el sol va que ya no nos deja ver por favor no nos dejas enfocar bien entonces nos despedimos chicos nos vemos hasta la próxima